La luna ya se me dio La luna, órale, ya un poquito La luna, ahí bomba Jena, jena Jena, jena, jena Jena, jena, jena Jena, 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 jena Con pelo y las latinas voladoras U, A, U, A La crema, la crema Ra, ra, ra Muchas gracias Y, A, ra o Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.